Hola amigos, soy Manuel Carmona y bienvenidos a mi canal Carman Games Y bueno, estamos aquí con Parchís Star, vamos a hacer el fútbol de galletas Contamos con 156 disparos, he jugado 4 partidas Perdí la primera y gané las 3 siguientes Sí, gané las 3 siguientes Y bueno, vamos a empezar con eso Pero antes vamos a recordar ese sorteo que será para el día 1 de noviembre de 2023 El sorteo será en directo por aquí por Youtube El primer ganador se podrá llevar, bueno, el primer ganador ganará 8 millones de monedas Y el segundo ganador podrá elegir entre un dado mufa o 3 caras de dado a elegir Que no serán ni cricket ni marino 3 caras de dado a elegir de las que yo tenga Y bueno amigos, por dicho esto, para entrar en el sorteo que está suscrito al canal Dejar un comentario y dejar un like en este vídeo Y bueno amigos, por dicho esto, ahora sí, vamos a ir a por ese fútbol de galletas 120 goles nos piden Y tenemos 156 balones A ver si es posible Se puede parar 36 O podemos fallar 36 balones Bueno, pues el primer es gol Vamos a poner esto un poquito más bajo para que se me oiga bien Bueno, pues ahí hizo la primera parada En el segundo tiro hizo la segunda parada Y lo volvemos a marcar Y lo volvemos a marcar Bueno, pues 120 Lo que nos piden No, entonces eran 360 creo La han bajado a nuestro nivel porque antes Era pegase aquí Y son tu medio Y ahorita me están avanzando Es como un tonto Y ahora esperemos que la carta que nos den no sea repetida Porque ya me han dado dos cartas repetidas de las de cuatro estrellas Vamos al momento Bueno, había ajustado el palo Otra ajustada el palo y otro gol Bueno, pues seguimos marcando Con esa galleta de jengibre Bueno, pues ahí hizo la parada Ya me pido ya Ha ajustado el palo para que no se la pare Bueno, seguimos marcando Hizo parada Parada al estilo Iker Casillas En el mundial Bueno, pues seguimos marcando Otro golito más Y seguimos Y ajustando el palo y gol Otro gol Bueno, nos quedan 10 goles Para llegar al primer premio Ahí se la paran Ahí abarcamos otra vez Otro balón que se para Ahí está Ajustada el palo para que no se la pare Otra ajustada el palo Seguimos marcando Ese termina ajustada el palo para que no se la pare Otra ajustada el palo Y bueno Seguimos marcando Ahí está Otro gol más Otro y con un gol más Nos llevaremos el primer premio Es así que estoy súper ajustada el palo Tocamos para romper Y nos dan 3 ras de XP booster Bueno, pues lo recogemos En el que si ya marcamos los goles Ya vamos a dejar de jugar La única forma es que nos falta la más La única forma es que nos falta la más Para completar el desafío Y bueno Pero ya tenemos Más de un tercio hecho De este evento Bueno, pues seguimos ahí marcando Otra vez más Otra ajustadita el palo Y bueno, también ajustada el palo Bueno, pues otra ajustada el palo ahí Y volvemos a marcar Ese también lo mandé ajustada yo creo Pero Consiguió llegar Y otra vez que consigue llegar El Mamonetis Se paró ahí dos seguidas El Mamonetis La de porcentivo Esta Mira cómo se la paró ahí Y se pone todo contento Vale, aquí está el palo Otra parada Dí que sí Dí que sí, chavalín Bueno, pues marcamos otro gol Ya llegamos a 61 Otro gol más Vamos ahí acumulando goles Bueno, pues otro gol más Va a ser súper ajustada Al palo Vamos ahí al palo Bueno, llevamos 70 goles Bueno, pues seguimos ahí marcando Ahí se consigue llegar a parársela Otra vez que se la paga Bueno, nos quedan 5 goles Para llegar al segundo premio Y ya Tres cuartas partes Del desafío hecho Y se la para, eh Bueno, pues ahí Segundo premio 20 minutos de patina 30k de oro Nos faltan 40 goles Tenemos 62 Balones Es decir que podemos fallar 22 veces Pues empezamos bien En esta última ronda Y aquí contento se pone Cuando la paga Bueno, ahí seguimos Marcando Nos vamos acercando A terminar El desafío Y a ver si nos dan Cartita nueva Nos faltan 4 De esas de 4 estrellas Para tener todas las de evento Y ya me di en 2 repetitas Pues bueno En la anterior me di en una nueva Que dan 4 A ver si podemos hacer Que después de este evento Sean 3 Joder, está que se sale el portero, eh Bueno, pues ya vamos acercándonos Ahí a los 100 goles Bueno, se la paran Bueno, pues volvemos a marcar Bueno, nos faltan 20 goles Tenemos 37 balones Podemos fallar 17 Bueno, pues ahí volvemos a marcar Ya nos va faltando menos Ya casi lo completamos Ya casi estamos ahí Ya casi estamos Bien, gol Bueno, pues ahí se la paran, eh Bueno, nos faltan 10 Tenemos 25 balones Es decir que podemos fallar 15 Para el 14 podemos fallar Ahora podemos fallar 13 Bien Faltan 9 goles Faltan 8 Faltan 7 6 5 4 3 2 1 Si marcamos ya está hecho Pues se la paró Pero vamos, tenemos el valor de sobra La otra que se para Ahí está el gol 120 goles Tocamos Vamos a ver qué tarjeta nos dan Tarjeta aquí Tarjeta aquí A ver, recoger Tarjeta barrera Creo que no la tengo Creo que no Vamos a ver Vamos a ver Tarjeta barrera A ver aquí vencera Pues si, no Nos faltan 3 tarjetas De 4 estrellas Tenemos esta Nos falta 1 de aquí 2 de aquí Ostras, si Pero aquí ya tengo A ver aquí ya tengo Sí, pues nos faltan 2 tarjetas De 4 estrellas Para tener 4 estrellas Y luego Hay que empezar con 6 Esas de 3 Que no salen ni de coña Te salen Siempre repetidas Por ejemplo Creo que es de aquí Aquí no Aquí puede ser Pues mira De esas tengo 2, 5, 4 Repetidas 3 estrellas Y aquí creo que también Tengo unas cuantas Aquí tengo Mira, de esas tengo 25 Y ahora tengo 6 O sea, que están pasando Con esas cartas Repetidas Bueno amigos Pues aquí vamos a terminar El vídeo Con este Fútbol de galletas Ya tenemos ese álbum Al 30% Y bueno amigos Pues antes de despedirme Recordar ese sorteo Que será para el día 1 de noviembre De 2023 El sorteo será en directo Por aquí por YouTube Para poder participar Y que está suscrito al canal Dejar un comentario Y dejar un like En este vídeo El premio será Para el primer ganador 8 millones de monedas Y el segundo ganador Se llevará O bien un dado mufa O 3 caras De dado elegir Entre las que tengan Que no sean Ni críquel Ni marino Y bueno amigos Por dicho esto Ahora sí Aquí nos vamos a despedir Espero os haya gustado el vídeo Si os ha sido así Espero que den like Mandar un saludito A todos mis suscriptores No olviden suscribirse A la cara Si no están suscritos Compartan Comenten Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la vista familia Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo